hola mi gente buenísimas noches como están yo muy bien vamos a cambiar el agua de nuestro pescado aquí con ustedes encontré una solución de mi problema bien dicen que todo tiene solución menos la muerte bueno les quiero mostrar lo que hice con mi pescado porque pues yo dije así no no va a poder no no así no se va a poder dije yo vean si conseguí una charola ustedes lo eche adentro vean ahí está bien remojado el pescado vamos a prender la luz hasta bien ahí está ahí está vamos a cambiar el agua vamos a cambiar el agua y también les quería mostrar cómo dejé lo de esta cosa que tenía un desorden se acuerdan bueno de se los quiero mostrar se los quiero mostrar persona buena onda siempre les muestro con ustedes así deje todo organizado ahora sí está mis ollas allá y estos allá acomodé ya todo esto bien así mire en el piso ya no hay nada bien todo bien acomodadito aquí también y ya parezco cuponera ahí están mis cosas todo bien aquí dejé unas cuantas bebidas ahí para mi familia que hay a veces dicen queremos una un jarrito bueno aquí acomodé todo viene se acuerdan lo que había aquí mi gente lo del aire ese grandote del aire ahí en ese hoyo pues bueno yo quería arreglar esto pero todavía tengo un plan yo dije para mientras voy a ocupar este espacio ahí puse mis cosas bien ahí puse mis frijolitos mis de esos todo misma seca este hoyo nada más lo hace así para mientras ok ahí está mi arrocito bien bonito parece que ya tengo mi tienda ustedes ahí está bien bonito que lo organice vean hasta la lavadora y limpia dije no voy que limpiar organizar todo quedó todo bien organizar así cuando entro aquí hay me dan ganas de entrar se ve tan bonito y obviamente limpia aquí también limpia mi cocina todo hasta allá arriba todo 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 limpia todas mis platos todos bien lavaditos todos así en orden verdad bien bonito todas y si dan ganas de entrar a la cocina y dan ganas de entrar a la cocina así todo organizado pero a ver cuánto a ver qué tanto tiempo me dura así organizado usted porque uno organiza y pues uno como tiene hijos va a ser desorganizado otra vez bueno por esto acá vamos a cambiar el agua de nuestro pescado ok a ver si ustedes que van a ser pescado mañana va a ser lo mismo porque si no hacemos esto este pescado estar salado si conseguimos si hubo solución mi gente si hay solución para todo déjeme si hay solución para todo mi gente este es mi segunda vez cambiando el agua ok para que este pescado no se salado mañana queremos que salga bien bien rico ah y me dijeron también para las personas que me preguntaron si les podía mandar pescado a dónde nos pidieron pescado a california a dónde nos pidieron pescado si podemos enviar pescado por correo si alguien quiere comprar pescado lo enviamos mañana aunque va a llegar hasta el lunes del martes no importa la cosa que estamos en abril ah si ya se me aguado un poco ok ya se me aguado un poco este pescado lo quieren ver así para los que no lo vieron en la mañana tengo un pescado mujeres un pescado no 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 está enorme aquí me van a salir muchos pedazos muchos pedazos la casa huele a pescado desde ayer huele 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 bueno bueno vamos a dejar aquí que ahora es tal vez antes de dormir me voy a levantar otra vez a a tirar otra vez el agua porque tiene que quedar este pescado bien tiene que quedar muy bien voy a tener que ver mi vídeo de hace dos tres años tengo ya el tutorial en youtube de cómo hacer este pescado porque la verdad no me acuerdo ya se me olvidó pero voy a ver el vídeo para refrescar mi mente lo que no voy a poder hacer son mis torrejas ahora no vamos a hacer las torrejas ah bueno los podemos hacer pero hasta el lunes es que mañana no nos va a dar tiempo podemos hacer torrejas el lunes pues nunca es tarde el sábado vamos el sábado el domingo si podemos hacer fíjate si podemos ver esto y cómo compras ahí el pescado como dijo como dijo carísimo por cierto carísimo por cierto está caro el pescado no les puedo decir el precio porque me voy a vender unas cuantas libras hoy vendí unas cuantas libras solo les puedo decir que la caja ya ven que ayer compré una caja aquí está la caja compré una caja compré una caja de pescado gasté como cuatrocientos ochenta como cuatrocientos ochenta es caro el pescado mi gente por eso les dije a mi gente que mañana vamos a comer como rico ustedes o sea comer pescado es un lujo para nosotros acá haganlas ahorita vero hermosa para aprender con usted ay no mi hija ya voy a dormir no esto lleva su tiempo es como hacer el chile relleno hay que esponjar el huevo remojarlo echarlo al aceite mañana lo vamos a cocinar con ustedes pero tengo mi tutorial en youtube a ver lo voy a buscar quien tiene mi teléfono ahorita voy a buscar el video en youtube a ver si lo conseguimos ya ya está hecho quien tiene mi teléfono ya 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 está mi pescadito aquí lo voy a dejar remojando toda la noche espérame pero me voy a lavar mis manos necesito checar lo voy a checar mi tutorial con ustedes que lo hice hace como dos años no me acuerdo me quedó buenísimo vamos a ver pues obvio estoy lavando pescado vamos a buscar el tutorial y se lo recomiendo a ustedes si alguien quiere hacer su forrado de pescado mañana ok mi gente denme un momento a ver si me encuentro yo vamos a ver aquí lo tengo en mi canal yo casi nunca hago mención de mi canal ustedes tengo mi canal de youtube y ahí estoy como vero gómez también vero gómez vamos híjole como lo como lo titule creo que le puse pescado espérame mamá pescado le vamos a poner pues no sé no me acuerdo es agua es agua a ver preparando pescado seco preparando filete de pescado si tiene que ser este preparando pescado seco ajá aquí está mi video aquí está mi video hace dos años que hice mi pescado o sea que el año pasado no hubo pescado seco en esta casa pero mañana si va a haber va a haber no estaba más de verdad para mi gente feliz lunes fue lunes esa vez fue lunes hoy va a ser o sea mañana va a ser viernes el forrado de pescado ok pues ahí está el video voy a adelantarlo para asegurar que es el video que queremos ah si ay dios mio si 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 fue ay no se da vuelta ni esto si fue si fue si fue ese video mi video mi video que pasa a ver vamos a ver si 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 ay me está entrando mensaje si fue ese video ahí está mi pescadito ahí forrando mis pescadito si le vamos a dar el título para que ustedes lo vean si alguien lo quiere mañar si alguien lo quiere preparar con y viendo mi video mi video mi mi tutorial ahí está ahí dice preparando pescado seco con vero gómez para que les salga preparando pescado seco con vero gómez si alguien quiere prepararlo antes hoy o no se más temprano mañana porque yo lo voy a preparar el mio antes del mediodía ok mi gente bueno ya ay que bonita bebe ustedes a poco ya dos años verito dice yo miro este video no pues ya 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 entonces nuestro segundo aniversario con las que llevan dos años aquí escribiéndonos desde oklahoma city janier jiménez saluditos yo soy del salvador y hacemos torta de pescado seco pero la preparamos con a ver como dijo ella la preparamos con masa preparada rucas tortas ricas tortas pescado y hacemos sopa dice de cabeza y las costillas a cara y ustedes van a tirar la casa por la ventana mañana yo solamente voy a preparar el pescado voy a preparar un jazmí mis ayudantes van a traer una va a traer el curtido y la otra va a traer no se que si dijo papas no se como va a preparar la papa porque acá es de méxico no se que va a traer pero aquí vamos a hacer un buffet mañana bueno los dejo mi gente solo quería mostrarles eso para las que acaban de entrar pues no vieron como organiza ya se los voy a mostrar ustedes saben que yo les muestro todo lo que yo hago ya ocupé el espacio este se acuerdan que no me gustaba ver el bendito aire aquí que decía ay se ve feo ese aire ahí pues finalmente ya se quitó ese hoyo que se quedó ahí lo ocupé para mis cosas vean ya me preparé una vez porque estos días no voy a poder ir a la tienda ustedes no tengo tiempo de ir a la tienda aquí está mi pequeña silla ahí puseme otras bebidas también ahí está muy bonito ay me encantó este día si estuvo bien divertido para mí esta cosa no está bien arreglado acuérdense porque aquí se sacó lo del aire todavía no lo quería arreglar porque quiero quitar esto de aquí para ocupar todo esto para la comida pero eso es otro proyecto y ya finalmente mis bebés están ahí bien bonitas bien organizadas todo bien pipi dis pis 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 ay sobre toda mi familia les gusta esta mi esposo yo le compré esto por mi esposo porque a mi esposo le gusta tomar jugo agua de coco bien frío y a mis hijas que les gusta jarrito yo la verdad casi no tomo nada dulce pero mi familia les gusta y compré azúcar azúcar que no es tan blanco sino un poco oscuro tengo frijolitos como toda hispana que soy aquí tengo este frijol moradito tengo este tipo de frijol también tengo también un poquito de lentejas ahí mis fideitos por mis hijas que le gusta fideo y mi sopa de maler que más les puedo mostrar mi pero tengo muchas cosas tengo un poco de avena me gusta hacer las avenas también tengo esto para mi café ya saben me encanta y chiles guajillos me quedan poquito tengo que comprar chiles guajillos mi gente aquí hay más azúcar aquí hay agua hoja de flor de jamaica también necesito comprar más aquí está esto para mí pepián me queda poquito este chile ancho ay dios mío saben que ya no tengo pepitoria no o si tengo aquí tengo lo que pasa que yo lo tapé con esto porque no tengo más espacio vean ahí tengo les voy a mostrar mi gente ahí tengo mi chocolate de abuelita aquí tengo mi caja de hoja de laurel ustedes saben que siempre lo pongo ahí ahí tengo mi chile mis chiles y un poquito más de café y así ah pero si necesito necesito pepitoria ya que este a mi esposo le gusta pepian a ver cuando le hacemos un súper bien ya limpia todo eso donde está la lavadora lo limpia todo lo limpia mi cocina bueno según yo lo de que limpio bien bonito que dejé ahí todo 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 deje bien bonita mi cocina ustedes discúlpenme no les quiero presumir pero pero yo digo así para que no me encuentro el fin de semana así todo tirado ya que ya puedo andar hasta siento que la casa es más amplia ustedes después tapé todo dije y saqué algunas cosas saben que hoy regalé una mijarra de esas donde yo hervía el agua cuando vendía desayunos no sé cuántos se acuerdan tenía una mijarrita así donde sí donde hervía el agua para vender café no me había o sea no lo había regalado nada porque como que siempre me traía este recuerdo de ay de cuando vendía desayunos pero hoy dije hoy lo voy a sacar dije porque no suelto las cosas que de verdad ya no lo uso ya tengo hay hablar ya que me diría que me voy a hacer un té ustedes antes de dormir me voy a hacer un té yo dije como quiera ya no pienso vender desayuno y si llegara a vender desayuno pues me compro otra pero pues ya tengo esta donde hago mi café honestamente dije ya no necesito esa lo saqué saqué varias cosas hoy y no sé si sólo a mí pero últimamente en estos días me he sacado varias cosas que yo digo así como creo que hace dos semanas saqué lo del zapato que les dije que lo tenía por muchos años guardado porque era viejito porque me lo regaló mi amiga porque me recordaba el pasado pero finalmente dije lo voy a sacar no puedo estar como en el pasado como les dije en el vídeo de hacer en la mañana hay cosas que tengo que sacar de mi vida dije también incluye a veces nuestras cosas de trabajo ya regalé muchas cosas mi gente plancha de esas para hacer tamales mis shaffer lo saqué todo lo saqué todo porque yo digo no sé si algún día vuelva a vender comida o no de hecho me llegó una contratación hace como dos semanas hay una señora donde le hice la comida a su quinceañera a su hija que cumplió 15 años en una ocasión yo me imagino que le gustó y me volvió a llamar me dijo mira mi otra hija va a cumplir 15 años podrías hacerme la comida y le dije que no muchas gracias le dije pero ya no me dedico a lo de la comida este pero gracias por por pensar en mi dice ah ok pero está bien yo digo no sé no creo que vuelva a ser comida para fiestas entonces dije para que tengo mis planchas para que tengo todo pues ya me voy quedando con casi nada ya saqué muchas cosas tenía tamaleras grandes también ya las saqué mi gente solo me queda una tamalera grande o dos no sé yo digo para que las voy a usar y a veces o sea yo no sé yo como que me estoy liberando de muchas cosas que a veces me traen como recuerdos hay recuerdos bonitos hay recuerdos malos pero yo digo no si los voy a sacar mi casa está pequeña y entonces yo digo en vez de pensar en una casa más grande mejor saco lo que creo que no voy a estar ya regalé algunas máquinas también tenía bastantes máquinas ropa zapatos de mis hijas constantemente estoy sacando porque ellas crecen y van dejando las cosas pues ya no les entra y ya no tengo bebés y así pues voy sacando tiempo vamos a ver si hay algún té por acá aquí tenemos algunos tés a ver no sé cuál está bueno ustedes este como que no mucho me gustó la otra vez este es un té también ah creo que este está bueno le va a hacer color de la blusa la dejo desde hueve que me deja desde hueve no le entendí a ver señor evite sus comentarios dice que que están diciendo que está diciendo aquí vamos a ver chapina presumida no te acuerdas que andabas en chancletazos en guatemala dice no paso información no andaba ni en chanclas andaba en botas de bule y no es presumir querida no es presumir simplemente a ver nada de malo no estoy diciendo aquí les muestro todo lo que robé no mi gente eso ayer solté la feria ustedes me fui de compra eso sí me eche un billetal allá si ochocientos ochenta dólares gasté ayer mi gente cuatrocientos y pico sólo para mi pescado y lo demás para mi maseca para estar comprando cada rato no tengo tiempo de ir a la tienda carlos y bendito sea dios que me puedo dar esa bendición bendito sea dios no es presumir mi hija es más es para decirle que dios es grande que dios puede bendecir la obra de nuestras manos hace poco le estaba diciendo a una de mis hijas mis amores ustedes saben que yo nunca compré una cajota de pañales así grandota porque no tenía dinero para comprar siempre compraba chiquitín semana tras semana tras semana eso era mi vida como me va a venir decir hay que echa pina presumida no al contrario yo presumo al dios que me ha bendecido a jehová jire porque el que bendice aquí es dios no es no es que sea buena no es que hay como trabajo no no es que dios es el que me da la salud el que me da la fuerza el que me bendice pues el de todo la verdad de que podría yo presumir nada comprar comida no es presumir a nadie es para mí estoy agradecida estoy agradecidísima todas esas hoyas que usted ve allá hermosas hoyas mi gente estoy feliz con mis hoyas me las he comprado a sudor ah bueno pero debo darle crédito a mi esposo tres de esas hoyas me las compró él porque llegó lupita aquí tentándome con las hoyas y yo viendo esas hoyas ay que bonitas dice mi esposo las quieres le digo dice ah pues agárralas ahí soltó la feria y dije que bueno que bueno me compró tres tres de esas sabes quizás me las compró mi esposo mi gente regalazo que me dio y por eso cocino también aunque no me las diera siempre cocino no no pasa nada vamos a hacer nuestro té y le vamos a poner miel porque me encanta mi té con miel que voy a decir un secreto bueno no sé si es un secreto tal vez ya lo saben pero quiero contarles que todos los otros años me afectaba mucho el polen como lloraba mis ojos como moqueaba o sea me la pasaba mal por el polen este año he estornudado algunas veces pero no han llorado mis ojos ni he tirado moco porque llevo como dos meses tomando té con miel dicen que la miel pues ya ven que lo hacen no sé si del polen o no sé qué onda no sé qué tiene que ver la miel con eso pero creo que me preparé no la vez del polen no me caló y he andado afuera la otra vez andaba limpiando afuera no me caló es mi primer año que o sea yo casi nunca había tomado té hasta este año es que sí como dos meses tomando té diario con miel la verdad que no me no no me han visto ustedes con el ojo llorando o algo así no porque los otros años si me daba duro el polen y hasta ya decía ya no voy a salir afuera pero este año como dije ya pasó el polen no todavía hay polen ni lo he sentido dice en lo que te ha costado verito para tener lo que tienes me ha costado alegría tristezas algunas cuantas humillaciones este algunas algunos cuantos fracasos mi gente no sé pero no me agüito y no me da vergüenza mostrar lo que yo compro porque no no es robado o sea cuál es la pena porque tendría que decir ahí no lo voy a mostrar no es algo tan grande como para que alguien diga que presumida no sé no sé no sé qué cosa podría mostrar para bien sino pero yo soy feliz yo soy feliz y agradecida con dios por por sus bendiciones porque en verdad es su bendición hay que enviar tan rico ustedes ya me lo sale nuestra agua de me encanta me encanta mi jarra en un no sé si es en un minuto se caliente el agua no sé usted o dos minutos no buenísimas buenísimas noches gente bonita bella desde donde se reporta a ustedes yo les saludo desde atlanta georgia estamos como a 40 minutos de mero atlanta me encanta atlantamente he ido en varios estados pero nada como atlanta aquí y eso que aquí no cayó mi mi much como decimos en guate pero he vivido más en este país que en mi propio país sí y dios ha sido bueno conmigo con nosotros con mi familia sí pero donde compra la miel en botella grande esa miel mamita me la regaló una seguidora este pero hay miel ok dice que lo que funciona para que no le agarre fuerte el polen es que usted compre miel de su estado yo tengo miel de aquí de georgia que venden si usted sale fuera de su pueblo fuera de la ciudad mejor dicho hay gente que vende miel de aquí y eso es lo que nos funciona tomar miel de aquí y a veces en vez de echarme un café me echo un té y me relaja todos los días desde departamento de izabal odilia león saluditos dice de izabal dice saluditos 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 ay buenas noches buenas noches buenas noches nos siguen ¡Gainesville, Georgia! ¡Ay, somos vecinas queridas! Espero que venga al Congreso, está aquí en Gainesville. Para las que no se han inscrito al Congreso y quieren venir, ya saben, llámenos mañana. Mándenos su nombre completo. Si tenemos asientos disponibles todavía, venga, que va a estar buenísimo. Ya les dije la otra vez, vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de hijos, quizás un poco de finanza. No les puedo dar todos los temas, porque vamos a tener unos temas buenísimos, que ahí estaremos compartiendo con ustedes. Bueno, así quedó mi té, ustedes. Delicioso té, relajante, relajante. Me encanta donde tú vives, dice. ¿A quién le encanta donde yo vivo? Solista, brígida, solista. O sea, usted canta, mamita. Rosario toma el manzanilla, ese es buenísimo. Creo que este tiene manzanilla. Yo creo porque me dio loli. Órale. Este tiene un sabor como... Como que si tiene también esa cosa que pica un poco, no sé cómo se llama. Jengibre. Jengibre. Yo quiero venir al congreso, dice. Vendría desde California. Ir allá, no sé, he pensado. Tengo muchas seguidoras en California. Lo pensé una vez, dije, ¿y si hago un congreso en California? No lo sé si se arma todo y lo podemos hacer. Sí, claro, me encantaría. Ay, quedé enamorada de California ustedes. Está bien bonito California. Yo fui a Georgia y no sabía que vive allá la próxima. La visito. Ramos, Ramos, Dios me gusta tus videos. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias. Bueno, mi gente hermosa. Los voy a dejar, me voy a echar un bañazo. Ya es tarde, son a las 11 de la noche. Yo aquí todavía en el gran bla, bla, bla con ustedes. ¿Saben qué? Hay energía, mi gente. ¿Sabes por qué uno después de las 8 horas de trabajo, uno dice, ay, ya no doy a más? Porque se programó para estar activo 8 horas. En estos días he estado escuchando a un tipo, tipazo. Es un tipazo. Tiene 80 años. Parece de 50. ¡Guau! Estaba enseñando él sobre eso y dije, es verdad. Nosotros nos programamos como psicológicamente cuando decimos, hoy voy a trabajar 8 horas. Y si le dicen, puedes quedarte 2 horas más, el cuerpo solo se esfuerza porque no se programó desde temprano a trabajar 10 horas. Pero nosotros podemos dar mucho más de 8 horas, mi gente. Podemos estar activos hasta las 10, 11 de la noche. ¿Saben qué? Nosotros acabamos de regresar a casa. Después de trabajar hoy, este, noches, mi amor, nos fuimos con las niñas a jugar porque les habíamos prometido el lunes o el martes que íbamos a llevarlas a jugar. Pues las llevamos a jugar, mi gente. Allá donde fuimos cierran hasta las 12 de la noche. Llegamos allá, cenamos con ellas, jugaron. Hasta yo también jugué. Anda, parece, parecía niña. Yo de regreso vine a modelar porque tenemos más vestidos que vender mañana. Vine a modelar. Y todavía vine a sacar la ropa blanca que lavé. Vine a doblar mi ropa. Después, aquí con ustedes, ¿cuántos minutos llevamos ahorita? Después de esto me voy a bañar, mi gente. Después voy a escuchar mi lista porque mañana me toca cantar. ¿Saben qué? Sí podemos hacer muchas cosas en el día. Todo eso que limpié todo el día ustedes me llevó bastante tiempo. Parece poquito. Pero saqué todo, sacudí todo, 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 todo. Y limpié aquí. Mire que hice muchas cosas durante este día. ¿Saben por qué a veces la gente dice, ay, no, ya no doy a más? Porque si nuestra mente es tan poderosa, cuando nos programamos para decir, hoy trabajaré cinco horas, pues ya hasta cinco horas da nuestro cuerpo y nuestra energía. Porque nos programamos. Mañana prográmese quince horas. Para que diga, ya terminé mi qué hacer y ahora tengo más energía. ¿En qué la uso? ¿En qué la uso? A estudiar, a leer, a orar, no sé. A escuchar un audiolibro. No sé, algo, algo que le ayude a usted. Pero sí, sí, yo ya me di cuenta de eso. La mente es tan poderosa. Si nos sentimos un poco mal y luego decimos, ay, sí me siento mal. No, peor nos ponemos, la verdad. Porque yo sé que son mujeres las que están aquí. Y les voy a decir algo que me pasó hace como un mes. Les voy a decir. Cuando a veces estoy en mi casa y estoy en mis días, siempre me duele. O sea, siento que voy a tener un hijo. Entonces, ay, me cae eso como, ay, quiero dormir. Pero no les voy a decir a dónde andaba el mes pasado cuando me tocó. No dormí ni una hora ustedes. Enduve activa todo ese fin de semana. No lo sentí. No sentí que estaba en mis días. Porque me programé en mi cabeza. Sabía que no estaba en mi casa. Sabía que no podía dormir. Sabía que no podía descansar. Estuve bien activa ese fin de semana. Dormí, qué sé yo, cinco horas. Y yo dije, wow, y estuve en mis días. Pero es cuando estoy en mi casa me da un sueño ustedes. Es que como yo sé que estoy en mi casa, estoy consciente que estoy en mi casa. Entonces, es muy poderoso lo que nos programamos en nuestra vida y en nuestro cuerpo, mi gente. Yo ahora sí que ya lo comprobé. Es verdad. Si usted va a trabajar desde su casa o sale a trabajar todos los días, uno usualmente se falla a uno mismo. A uno le da pena fallarle a otras personas por decir, o que voy a entrar a las siete de la mañana. Usted trata de llegar a las siete de la mañana porque, o sea, a esa hora le dijeron que llegue. Pero cuando usted trabaja en su casa, si usted dice, yo mañana empiezo a las siete, mejor, ay, no, mejor a las ocho, mejor a las nueve. Casi siempre nos fallamos a nosotros mismos. Hay un señor que estaba hablando de esto. Dijo, ¿por qué no nos da vergüenza fallarnos a nosotros mismos? Dijo, pero sí nos da pena fallarle a otras personas. Le dije, es verdad. Dijo, constantemente nos mentimos a nosotros mismos, dice. Me puse a pensar en eso. Dije, tienes razón. Porque a veces uno dice, voy a limpiar o voy a sacar todas las cosas que no uso. Y llega el día y dice, mejor mañana. Mejor la otra semana. Nos fallamos a nosotros mismos. Porque si uno le dice a una amiga, amiga, yo vengo contigo mañana, te voy a ayudar a sacar todas tus cosas que ya no usas. Uno lo cumple. ¿Por qué? Porque uno dice, ya le dije, le tengo que cumplir. Pero a veces uno mismo se falla. Increíble, ¿no? O como ve, yo me he esmerado en cumplir lo que me comprometo, lo que me prometo hacer. La verdad. Ayer, ¿por qué regresé tarde ayer a dónde andaba? Ah, pues ayer andaba ensayando. Nos fuimos a las seis y media, regresamos a las diez de la noche. De regreso, vine a modelar. Andaba con un dolor de estómago. Y dije, no me importa, yo así voy a modelar porque yo sé que puedo, ¿no? Y me asomí aquí a la cocina. No sé si eran a las once, once y media de la noche, no sé. Miré todas mis cajas. Yo dije, si empiezo a organizar hoy. Dije, voy a dormir a las tres de la mañana. Dije, no, empiezo mañana. Y me lo propuse hoy. Y lo logré hoy. Dije, todo limpio. Dije, ay, gracias, padre. Me ha costado cumplirme a mí misma, mi gente. Me ha costado. No sé cómo están ustedes con sus cosas que se proponen. No se dice se proponen. ¿Cómo le diría? Sí, que se proponen hacer todos los días. No sé si lo cumplen o no lo cumplen. Yo a veces me he fallado a mí misma y me siento mal por eso. Trato de no fallar en lo que yo me comprometo. Entonces, aunque no le he dicho a nadie. Yo, por ejemplo, anoche no le dije a nadie que lo iba a hacer. Pero dije, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. Es bonito cuando no nos fallamos a nosotros mismos. Así que les motivo que hagan lo mismo. Si mañana tienen un plan, háganlo. No lo dejen para el sábado porque el sábado es otra cosa que hay que hacer. Saludita para los que toman té también. Ericka, saluditos. Dice, dice Lili Barrios, feliz noche, esperando el video del delicioso pescado forrado. Ay, sí, mañana les voy a mostrar bien. ¿Se podría decir ser disciplinada? No sé si me están preguntando o me están diciendo. Pues la disciplina cuesta trabajarlo. Bueno, pero sí se puede. O sea, desde llegar puntual en un lugar, cumplir lo que decimos, hacer lo que decimos hacer. Es difícil al principio porque nosotros venimos de una cultura que no se nos enseñó la disciplina. La disciplina de orar, la disciplina de leer. No se nos enseñó eso. No es parte de nuestro lenguaje. Yo creo que por eso nos cuesta. A mí me ha costado el leer, mi gente. Pero he echado ganas. Si yo digo, ay, ahora no puedo, por lo menos escucho un audiolibro. A eso sí no le fallo. Eso sí, delante de Dios se los digo, escucho uno todos los días. No pasa un día que yo no escucho una predicación, una enseñanza. No pasa un día que no lo haga. Llevo mucho tiempo haciendo eso. Me lo propuse desde que me di cuenta que escuchar a personas que son más exitosos que yo me motiva. Porque hay días que a uno no le va bien. Usted me ve aquí todo jeje, sonriente y como de gloria en gloria. Bueno, hay días que no estoy de gloria en gloria. Hay días que estoy como, no preocupada, pero sí un poco, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Hay días que amanezco así. Entonces, ¿qué hago? No ponerme a escuchar a alguien que anda triste también. Al contrario, ¿me pongo a escuchar a unos tipazos que hablan de los fracasos como lo que se puede aprender de los fracasos? Yo digo, no. Ok. Y salgo del baño, después como en el baño me arreglo. Y salgo del baño con otra mentalidad. O pongo música, si estoy un poco de caída, oigo música, canto, adoro. Ya como que con eso se arregla mi día. A veces no necesito hablar con nadie. Cuesta encontrar a alguien de confianza a quien uno le puede decir, fíjate que me está pasando esto. Yo ya no confío en nadie. Yo sé que eso sonó muy cruel, ¿verdad? Pero ya no confío en nadie, mi gente. En este tiempo, en esta altura de mi vida, ya no confío en nadie. Yo nada más digo, Padre mío, ayúdame. O simplemente oro. Digo, Señor, Tú sabes lo que está pasando con mi vida, lo que siento. Y con eso me siento bien. Saliendo de mi cuarto ya me siento como una leona. Y listo para seguir adelante. Entonces, porque si no es así, mi gente, se frustra uno en la vida. Yo no quiero ser una mujer frustrada. No quiero ser una madre frustrada. No quiero ser una emprendedora frustrada. No quiero ser una ministra frustrada. Para nada, para nada. La frustración no va conmigo. No va conmigo. Hay momentos que estoy como así, como les digo, como que, ay, no sé qué hacer. Mejor le digo a Dios que me dé fuerza. Y con eso sigo adelante. Después me echo un cafecito. Se me olvida. Me pongo a ver cosas que, ¿y ahora qué aprendo? ¿Qué hay más? ¿Qué hay? Porque el éxito no es llegar a donde yo quiero. Por ejemplo, yo quería hacer faldas. Ya lo logré. ¿Qué sigue? No me voy a quedar ahí. Después quería hacer vestido. Ya puedo hacer vestidos. No me voy a quedar ahí. ¿Y ahora qué sigue? Ayer estaba intentando hacer una chaqueta a ustedes. Tal vez lo saque la otra semana. Ya que aprende a hacer la chaqueta. Después que sigue. Es que así es la vida, mi gente. Después que sigue. No quedarnos ahí. Que sigue. Hay más vida. Hay más cosas que aprender. Hay más vida. Hay... Hay que crecer más. Tenemos una meta. Lo logramos. ¿Y qué sigue? ¿Qué más? Porque si nos quedamos ahí, ya nos estancamos. ¿Qué más? Puede ser laboral. Puede ser ministerial. No lo sé. Familiar. ¿Y qué sigue? Hay muchas más cosas que siguen en la vida mía. Silvia desde Virginia. Pantalones de vestir. Eso está en mi meta, fíjese. Quiero hacer pantalones porque en primer lugar los necesito yo. Los pantalones de la tienda me quedan bien largotes. Esa es otra cosa que quiero hacer. Ah, finalmente. Ya creo que se me va armando el negocio eso para traer trajes típicos otra vez, mi gente, para las que me han preguntado. Tienes razón, dicen. Comparte el nombre de tu té. Mamita, ni siquiera tiene nombre ese té. No sé. Es que lo sacamos de su caja. Lo sacamos de su caja. Solo está así. Porque este es diferente. Este no sé cómo se llama. Pero está rico. Pues no sé cómo se llama. Perdón. Es que tenía varios té y lo eché todo aquí. Ya solo me queda esto. Ya me estoy acabando. Hola, mi chula, dice Ernestina. Oiga, Ernestina. Ya no la había visto. Ya no la había visto a usted. ¿Qué pasó? Ernestina Valdez siempre está aquí en mis videos. Ya no la había visto desde hace mucho tiempo. Dice, nunca dejamos de crecer. Dice, Dios nos dio cerebro para seguir aprendiendo. Me gusta tu anillo. Dice, ¿cuál de los dos, mamita? Tengo dos. Este, este lo compré porque es una corona. Es una coronita. Ay, no, con la luz ahí se ve rara. Es una coronita. Yo siempre he tenido una curiosidad de comprarme una corona y ponérmelo con el pelo suelto con un vestido de cola larga. Yo sueño con eso. Y tal vez me hago uno para mi cumpleaños. Ah, que se ve rara. Tal vez me lo hago para mi cumpleaños. ¿Quién me impide tener una corona? Nadie, ¿verdad, miente? Pero he tenido ese deseo de comprarme una corona como las Miss Universo. Con un vestido de cola larga. A ver si hago uno para mi cumpleaños. Ya me lo voy a cumplir año, mi gente. Ya me di tu cumpleaños. A ver si me lo hago. Yo también aquí estoy. María, yo la llamé. No me contestó usted. Me escribe porque tengo algo muy importante. Más bien tengo algo para usted. Usted ya sabe qué es lo que tengo para usted. Puede mandar a su nieto mañana. Ya lo tengo listo. Bendiciones, Berito. Siempre vendo sus videos. Sabina Osorio. Los dejo, mi gente. Váyanse a descansar. Nos vemos en el forrado del huevo mañana. Si Dios nos permite, si Dios nos regala vida, ¿ok? Dice Ernestina García. Yo también soy Ernestina, dice. Y yo siempre te miro todos los días. Ernestina García. Yo sé que usted siempre me mira porque ya he visto su foto de perfil. Ya la reconozco. Sí, sí, sí. Ay, me pasaron cosas, mi chula. Dice. Pues escríbame. Escríbame. Los vestidos son con cíper. No. Todos los vestidos que vendemos no tienen cíper. Porque todo es tela elástica. No tiene cierre, ¿ok? ¿Cuántas primaveras? Dice. Y estamos lavando, mi gente. Estamos lavando. Yo apenas voy llegando. Dice Priscila. Ay, yo ya me voy. Buenas noches. Vayan a descansar. Adiós, adiós, adiós. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Si Dios nos presta vida. Mañana es viernes, mi gente. Ay, gracias al Padre. Gracias al Padre. Nos quedan casi dos semanas para nuestro congreso. No, si acabo de entrar. Elisa es más a diegos. Ya saben, mujeres hermosas. Este congreso es para todas ustedes. No van a haber hombres. Bueno, sí van a haber, pero son los que van a cocinar allá afuera. Este congreso es para mujeres. Les extiendo la invitación muy cordial. Va a estar buenísimo. Buenísimo. Va a ser todo el día sábado 22 de abril. Acá en Atlanta, Georgia, ¿ok? Bueno, hoy sí me voy. Bye, chao.